¿Qué tiene de tú? A ver los dientes. Uy, qué dientes tiene. ¿Qué sí? ¿Te gustan las chuches? Uy, hoy están visto. Eh, Moji. Oye. Uy, ahí están los paritos. Mira. Mojito, Cam. Muy bien. Toma, Mojito, Cam. Toma. Toma. Mojito. Toma, ven. Cambia. Toma, Toma, Moji. Toma. Mira. Mira, perrito. Mojito, toma. Llegamos a espabilar. Tengo una chucha. Sí. Eh, despacito, eh. No, despacito. Muy bien, venga. Despacito, eso es. Mojito. Mojito, toma. Ven, toma. Toma, toma, toma. Le damos una a la simoneta. Eh, ¿las quieres todas para ti? Bueno, pues anda un poquito con él, porque vamos. Estaba allá, loquito con las chuches. Loquito, loquito. Vamos. Toma, ¿qué hice? Bueno, toma, toma, hombre. Venga. Toma, mira, aquí tengo más aquí yo. Sí. 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 Sí, eso es. Muy bien. ¿Y a mi niña? ¿Y a mi niña una chucha? No, 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 no. No, 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 no. Ojalá, eh. Así me metan. ¿Qué? Bueno, a ti. Toma. Sí. Sí. Muy bien. Eso es. Toma, mojí. Toma, mojí. ¿Ya no? Toma. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado las chuches? Mucho. Mira qué chiquitines. Muy chiquitito. Vamos a coger otra vez un bracito, que se vea que es un falderito. Mucho chiquitito, ven, ven. ¿Qué falderito? Eso. Ay. 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 Qué guapo. Toma. Ay, ay, qué rico. Ay, ay, ay. Ay, qué rico. Al, ala, a todas. Al, ala.